En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no intervendrá en la sustitución del dirigente sindical de Pemex, Carlos Romero de Champs, si éste decide responder a las denuncias que hay en su contra y dejar el cargo. Si él toma la decisión de dejar el sindicato para atender estos asuntos, está en su derecho nosotros no nos vamos a meter, eso también es un cambio importante, a poner al sustituto, eso lo tienen que resolver en el sindicato y él sabrá cómo responder a las denuncias presentadas sin que haya persecución, sino con apego a la legalidad, a los elementos de prueba que existan en el caso de que él sea responsable de algún delito, pero él va a resolver este asunto. No vamos nosotros a quitar a un dirigente para poner a otro dirigente, no nos corresponde, ese es un asunto que tienen que resolver los mismos trabajadores y de conformidad con la ley los estatutos que existen en el caso del sindicato petrolero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.